Despierta la ciudad, pintada de emoción, hoy se respira el aire, la magia y la ilusión, desde la carretera hasta el fondo del galpón, boliche de la esquina y hasta los del ascensor, sabemos que hoy se fue a... Celeste, la que nunca pierde su voz, Celeste, deja en la cancha el corazón. Con la sonrisa dibujada, caminamos hacia el sol y nos vemos más que ayer, somos mucho más que tres, la esperanza está encendida y el televisor también, se palpita la alegría y las gambetas del ayer, sabemos que hoy se fue a... Celeste, la que nunca pierde su voz, Celeste, deja en la cancha el corazón. Banderines en ventanas y hasta algún viejo cantor, es el grito de mi gente, reflejándose en un gol, la locura y la pasión, se disfraza en división, la confianza de este pueblo con el sueño del campeón, sabemos que hoy se fue a... Celeste, la que nunca pierde su voz, Celeste, deja en la cancha el corazón. Música Uruguachos campeones de América y del mundo. Música Uruguachos campeones de América y del mundo. Música Celeste Música ¡Celestia! ¡Celestia! ¡Celestia!